Mira, nosotros estamos yendo a las escuelas. Los compañeros nuestros están con las guardias del tema de los comedores, hablando con los papás. Es legítimo el planteo que me haces vos, y el tema de las clases es absolutamente, y lo compartimos. En la década del 90, cuando el Estado había desaparecido en este país, éramos los maestros los que estábamos dentro de la escuela dando de comer a los pibes. Nos bancamos eso porque nos bancamos a los pibes. Yo no estaba trabajando en la escuela. Militaba en una unidad básica, y yo me acerqué a la escuela para sostener cómo sosteníamos a los pibes. Cuando fui al municipio, no encontré nadie que me diera respuesta. Ahora, cuando fui a la escuela, encontré a los maestros que estaban peleando y sosteniendo. En el año 80 y pico, en el 89, cuando fue la hiperinflación, y después en el 2001, cuando nosotros estábamos trabajando y peleándole al tema del neoliberalismo. A veces siento que es muy injusto, no porque nosotros nos cometamos equivocaciones. Podemos cometer un montón de equivocaciones. Ahora, es muy injusto que no se reconozca, y no lo digo por este programa, sino en general, el compromiso que tiene gran parte de la docencia argentina, te diría la gran mayoría, con lo que es la escuela pública y los pibes. Nuestra voluntad es resolverlo lo antes posible. ¿Esto quiere decir que se pueden reunir mañana a la mañana si hoy a la noche hay un par de llamados? En cualquier momento. Estamos constantemente viendo la forma de sentarnos para poder encontrar puntos de encuentro. ¿Cómo se sale de esto? Hay preocupación en los docentes. Se fueron miles de docentes para la paritaria, esperando una propuesta, esperando porque queremos salir de este conflicto. El ministro va a llevar ahora a seguir... A hacer números. A hacer números, a llamar y a hacer cuentas. Suteba aprobó la oferta de la provincia de Buenos Aires, se levantó el paro docente, y habrá clases a partir del próximo lunes. Hay sectores que se quieren tomar de este tema para sacar ventaja en contra del gobierno, en contra de la política del gobierno. Se decretó un paro nacional para el día de abril. ¿Es por la inflación? Es por una cantidad de cosas muy importantes. Uno de los temas también se tocó el tema de los docentes. La CGT de Hugo Moyano, en sociedad con Luis Barrio Nuevo. Es rara la vaguedad que tiene la propuesta del paro, ¿no? Porque en algún momento hablan de la inflación, hablan del ajuste, después hablan de la inseguridad. Es un paro raro, ¿no? En cuanto a los contenidos. ¿Usted tiene ganas de hablar con Cristina o ya no le interesa? Si es para hablar por hablar, no. Ella tiene hacia el trabajador y hacia cierta dirigencia una especie de desprecio. ¿Por qué? Porque son negros. ¿Por qué? Porque son negros. ¿Porque somos negros? Porque son negros, sí. Este... Creo que en mi caso debe ser así. Pareciera a esta altura no haber demasiadas dudas del sentido político y preelectoral que tiene esta medida de fuerza. Yo creo que hoy alcanza con él la etapa de la Nación. Nunca en sus más de 100 años de historia la Nación le debe haber dado tanta importancia a un paro gremial como le dio hoy. Por el detallado análisis que hace del plan de lucha que presenta Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo que hoy está en llamas, ¿eh? Durísimo, casi insultando al expresidente Néstor Kirchner. Durísimo con el kirchnerismo. Pareciera ser que quiere apurar algunos tiempos. Un tipo que robó cerca de los 6, 7 mil millones de dólares y que se cagó muriendo a los 60 años. Perdón. Y que se cagó muriendo a los 60 años. Seamos respetuosos, como dice nuestro Papa Francisco La Concordia. Y que se cagó muriendo a los 60 años. Ese fue un ábaro, un ábaro. ¿Cuál es el juego de Barrio Nuevo? Se preguntan todos. Y bueno, es este justamente. Mantenerse, bueno, arriba con este tipo de declaraciones. Yo me estaría preguntando, ¿cuál va a ser mi destino? ¿El exilio? ¿El tuyo o el de Cristina? El de la presidenta. El de la que es heredera de la corrupción. Si es que le quiere echar a culpa al muerto. Si es que le quiere echar a culpa al muerto. Lo he escuchado hablando maravillas de Sergio Massa. Su mujer, Graciela Camaño, es una figura clave en el equipo parlamentario de Massa. El hijo de Moyano, Facundo, está cerca de Massa. Dice, bueno, doma dos, cuatro, otra vez. Este paro es a favor de Massa. Yo digo que el gobierno, son tan estúpidos esto. Y Coqui, mayormente, es un tonto. Porque si Massa se le... No me quedó muy claro. Claro, este está vivo. Sí. Este tonto está vivo. Villarrenueva va a protagonizar un paro nacional ahora, junto a Hugo Moyano. Y según él mismo dice, va a estar sentado en la mesa sindical Massa-Presidente en pocas semanas. El otro día le pregunté por usted a Sergio Massa. Y me llamó la atención la manera en la que se desmarcó. ¿Barrio Nuevo milita en el Frente Renovador? No. ¿Cómo que no? No, está con De la Sota, pero no importa. Por ahora sí. ¿Y la esposa de Barrio Nuevo dónde está? Pero no me diga, ¿tu esposa hace lo mismo que vos? ¿Usted qué siente frente a esta posición de Massa? ¿Cuándo fue en el programa del Moro? Sí. Bueno, ahí tenés la habilidad y la rapidez mental de Massa. Y Massa hábilmente le contestó, le dijo, no, está con De la Sota. Entonces, Luis, usted lo apoya a Massa, cree que es una buena alternativa. Bueno, ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Massa presidente. ¿Barrio Nuevo milita en el Frente Renovador? No. ¿Cómo que no? No, está con De la Sota, pero no importa. El redrado que está con Massa acaba de decir que hay que votar a Barrio Nuevo para jerarquizar el Parlamento. Nuestro compañero Luis Barrio Nuevo, que sin duda es el hombre que puede permitir este cambio desde el Congreso Nacional. Necesitamos un Congreso con tipos que se la jueguen y que además hayan hecho mucho por la gente. ¿Barrio Nuevo milita en el Frente Renovador? No. Ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Massa presidente. Massa va por lo más retrógrado que tiene la sociedad argentina. Lo leí en InfoNews y me parece muy interesante porque con todo el tema de la posición de Massa en relación a la reforma del Código Penal, convocaron a una ronda de juristas y cuando vos ves el pedigree de los juristas que están trabajando para Massa, la mayor parte de los juristas que conforman esa mesa han estado vinculados con la defensa de los represores o pertenecen a fundaciones creadas por Domingo Cavallo o pertenecen a la Corporación de Abogados Católicos que también se han manifestado contra los juicios de lesa humanidad. Máximo Von Rush participó de un homenaje a un juez celebrado por Videla y repudiado por los organismos de derechos humanos. En ese homenaje un colaborador suyo llamado Frola dijo lo siguiente Los que mataron a Quiroga son los mismos que hoy están fogoneando la política de odio y revancha que afecta al Poder Judicial. Se está abriendo una pequeña rendija en esa política de odio y de miedo y precisamente ese miedo me da la impresión que está saltando al otro lado. Cuando me mencionaban hoy la declaración de la vocera oficial en todo esto que es la señora Carlotto el otro día que dijo a propósito de la muerte de Videla que ellos seguían yendo por todo y que no iba a haber ni olvido ni perdón y que no iba a haber una política de reconciliación. Yo creo que eso lo dice precisamente porque está inspirado en el temor. Creo que esta señora y todos sus seguidores en este momento están sintiendo un poco de miedo. A lo mejor un poquito pero creo que se está agrandando. Y eso para mí es un hecho de optimismo. Videla si estuviera vivo quedaría en libertad con el nuevo código penal. Y eso para mí es un hecho de optimismo. Empezás a descular un poco a qué se debe todo esto. Yo creo que tiene bastante que ver con que en la reforma del código penal figura el delito de genocidio. El anuncio de reducción de subsidios en las tarifas de agua y gas. Lo que vamos a hacer es aplicar una reducción parcial de subsidios porque vamos a seguir subsidiando. Lo que vamos a hacer ahora es reducir el subsidio tomándolo en global en aproximadamente un 20%. Se va a reducir entre 5.000 y 13.000 millones de pesos que serán redireccionados a incrementar la asignación universal por hijo y el plan Progresar. Bueno, es una medida sumamente auspiciosa. Aquellos que pueden pagar más lo harán. Primero, la reasignación de recursos. Esto no es un ajuste y todas esas barbaridades o lo que quiere instalar la Nación y Clarín. Después podemos ver el artículo de Bonnelli de hoy. El ajuste de Kicillof, la receta ortodoxa del Fondo Monetario. Es una maravilla para analizar por el nivel de contradicciones y sesgos y mentiras que tiene. Como se veía venir, el gato florismo argentino a full, ¿no? Reclamaban que para algunos sectores sociales había que terminar porque era una risa realmente lo que se estaba pagando. Ya hoy encuentran que hablar de tarifazo. El tema de los subsidios. Se viene la quita, es un tarifazo. Se gastan miles de millones de pesos en el subsidio absurdo. Es un tarifazo. Faltan 59 minutos para que termine el día del tarifazo. Hoy es día del tarifazo. El sistema de subsidios es profundamente inequitativo. Es todo lo contrario de la distribución del ingreso. Esto se llama tarifazo. Es una verdadera contradicción. Porque estaba mal ponerlo y estaba mal quitarlo. Quienes se han pasado la vida señalando por qué a mí no me cobran. Se hacen los buenísimos. Y después cuando le vienen aumentos dicen tarifazo. Vos digas, tienes idea cuando pagás malga. En la cocina gasto 28 pesos. Yo que vivo en planta baja y que tengo un jardincito. Yo pago el agua por metro cuadrado. Entonces, ¿qué? ¿Me van a subir el metro cuadrado de cons... Aunque yo no consuma? No sé, si estás pagando 100 pesos por mes, vas a pagar 130. La cuestión de esta maraña entre el costado de subsidios, etc. ¿Crees que es una cuestión que queda para el próximo gobierno? Transporte, energía eléctrica, gas. Creo que ha sido un error político el tema de los subsidios. Entonces, ¿qué? ¿Me van a subir el metro cuadrado de cons... Aunque yo no consuma? Aquel que baje un 20% el consumo, a ese no se le va a aplicar el incremento tarifario. Pero si tenés una tasa fija y no consumís... Igual te van a cagar. Creo que ha sido un error político el tema de los subsidios. En la cocina gasto 28 pesos. Igual te van a cagar. Para los que menos tienen, el aumento es del 100%, por ejemplo, en gas. Sí. Claro, ¿sabes cuánto paga uno? Para la gente de las provincias que paga mucho más. Ya pagamos 20 pesos por bimestre. Por bimestre. Claro. Pasamos a pagar 40. El gobierno hablaba de equidad, de lo equitativo de la medida. Y es cierto. Pero también de solidaridad. De solidaridad social y colectiva. Eso es un concepto fundamental. No hay prosperidad ni bienestar individual sin el grueso de la población. Yo dije que adelante y un vampiro dijo, se trae en mi lugar. Y su añito aquí tiene un goloso y yo creí que era el fin. Las alas del vampiro me abrazaron de ahí. El caballero negro me agarró y llevó mi sombra. El caballero negro me agarró y llevó mi sombra. El caballero negro me agarró y llevó mi sombra. Muy bueno. Muy bien. Un importante, interesante y largo. Y forme largo, pero en el sentido de interés. No que fuera largo. No siempre lo largo es interesante. Pero en este caso sí. Pero no, no. Lo que quería decir es que si podemos, entre nosotros... ¿Hoy cuántos somos acá? ¿Seremos 40 o 50 personas? 43. ¿Podemos poner un peso cada uno para Magdalena? Sí, Magdalena, si necesitas los pagos. Pongamos un peso cada uno. Sí, yo creo que... La hacemos bien. Yo creo, porque vive Plata Baja, vio. Sigo. Tengo dos, tengo un 17 de dos, no tengo. Bueno, dele dos pesos para... No, a ver, hablando un poco en serio. Hay una historia que es muy fatigosa con la gente con la que... La mucha gente que hace 6, 7, 8, tiene buena parte de su tarea, antes de opinar o de reflexionar sobre la realidad, la terrible tarea de desmentir las operaciones de presa. Esto fuera de la posición que tengamos, digo. Si yo fuese una persona, como la gente del Frente Renovador, de derecha, que está por una política liberal, y en buena hora, cada uno... Estaría molesto también si se estuviera manipulando todo el tiempo. Hay muy poca posibilidad de discutir. A ver, por ejemplo, recordemos... Hay uno de los argumentos más bajos que hay en el diálogo, en la retórica, entre las personas, es lo que se llama argumento ad hominem, cuando uno critica al tipo y no a las cosas que dice. El ministro Kicillof, más lejos, sufrió esto. Primero, porque era marxista, o porque era judío, o porque era joven, o porque era de la campo. Digo, este... A ver, el ministro Kicillof es la conclusión de años de una política económica que tiene un rumbo fijo y preciso, y que ahora, concentrada en la figura del ministro, con un secretario de comercio como Augusto Costa, cobra forma a través de medidas concretas. Precios cuidados, este asunto de los subsidios, un montón de cosas más. Digo, ¿se ha podido hablar en algún momento de estas cosas con especificidad, concretamente? ¿Se ha podido hablar de algo que se reclama desde los sectores que se pretenden, a ver, defensores del republicanismo? Es decir, el compromiso de un ciudadano, no solo cuando vota, sino cotidianamente. Quiero decir, no solo hago lo que la ley manda, sino que, bueno, me abstengo de ser una especie de observador de la realidad, ¿ok? Digo, en este barco de cosas es muy difícil discutir política. Fijate lo demás, la de él. En 678 yo le pregunté,